Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime que hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, como me dueles, como me tienes Ay, ojalá que tengas plan B por si esto fracasa Porque yo fui lo mejor que casi te pasa Cuidado que cualquiera de amor se disfraza Jalo mal la cuerda hasta que me sangran las manos Si no se da fácil para que la complicamos tanto Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime que hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, como me dueles, como me tienes Puede ser Que mi balance a veces me mienta Pero yo creo que te di más de la cuenta Lo nuestro no fue cincuenta y cincuenta Jalo mal la cuerda hasta que me sangran las manos Si no se da fácil para que la complicamos tanto Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime que hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, como me dueles, como me tienes Quiero que me quiten tu cara de la cabeza Mis sueños no aguantan tenerte tan cerca Y si algo pudiera cambiar de mi vida Con todas mis fuerzas yo desearía Que nunca me hubiera besado en la esquina De tu apartamento, que puta mentira Tú no me querías Dices que aquí no hay nada que solo amigas Pero dime que hacemos cuando me pides mimos